Buenas a todos y bienvenidos a Overwatch Al fin he vuelto a mi casa y tengo mi ordenador y mi mierda de conexión Así que os prometo vídeos de nuevo pero no con la velocidad que a mí me gustaría subirlos Y nada, era simplemente para hacer un vídeo informativo como de que he vuelto Y se me apetecía otra vez subir mis chorradas y mis cosas al canal Que por cierto tengo 85 suscriptores que desde que no subo vídeos siguen ahí Que una de dos les interesa mucho lo que subo o simplemente que se han olvidado de que estaban suscritos Pues nada, tengo ganas de... Ah, por cierto, el vídeo que está de fondo se me olvidaba El vídeo que está de fondo es simplemente porque no recuerdo si en el vídeo anterior de Overwatch Dije que iba a acumular todas las cajas posibles hasta antes de irme Ahí jugando partidas yo solo y cuando volviera las abría todas de golpe Y mira por donde me ha venido muy bien porque así tenéis algo de fondo mientras os cuento varias cosillas Me apetece mucho, después de casi un mes sin tocar el ordenador Me apetece mucho jugar a Minecraft y posiblemente haga una serie llegando hasta... Como hay dos actualizaciones que todavía no he tocado Que es la de exploración y la otra no me acuerdo Pero tiene muchas cositas nuevas que tengo ganas de ver Y eso, hacer la serie de camino hacia el dragón, matar al dragón o algo así No me acuerdo como se llamaba la anterior Era la misma pero como haré ahí varias cosas nuevas Pues eso me gustaría ir otra vez hacia el dragón y cogerle, pillarle las alas Que no sé si te las sueltan porque sí o tienes que fabricarla No sé, ya lo iremos descubriendo Yo en mi caso ya lo iré descubriendo Y que era lo otro Ah, cosas de No Manesky que han puesto un parche con varias cositas que le he echado un ojo Y lo otro era... Ah, el Astronair Que me lo compré estas navidades como autorregalo Tenía ganas de ver el Astronair ya que va así del espacio Como tengo el No Manesky, tengo el Elite Dangerous Todas esas cosas del espacio me encantan Pues eso, que del Astronair echarle un ojo Que todavía no he visto nada Bueno, vídeos de Steam Y del No Manesky que han puesto para construir tus propias bases Que te sacan un poco de... Yo qué sé, creo que han estropeado un poco la temática del juego Ya que iba de exploración Iba de exploración espacial De ir de planetas en planetas Mejorando tu nave, mejorando tu arma Y aunque no es que los enemigos sean muy difíciles Sí que tienes que ir mejorando tu nave Para ir dando salto cada vez más grande Porque tienes que llegar... Uno de los objetivos es llegar al centro del universo Y es un coñazo Y si vas mejorando tu nave Puedes ir haciendo saltos entre sistemas solares Mucho más alto Y lo que rompe un poco la temática del juego Es que han puesto bases No sé cómo va lo de las bases Simplemente lo he leído así por encima Que van a poner bases Y dice tú, vamos a ver Si vas de exploración espacial Si vas de que tenga que ir de planeta en planeta O sea, que tenga que ir dejando el planeta que he descubierto Dejarlo atrás ¿Cómo me pones algo de unas bases Para que me queden en el planeta haciendo qué? Porque no tiene sentido En el planeta simplemente escojo recursos Porque no te tienes que alimentar No tienes que... Que básicamente eso Es como Minecraft En Minecraft Llegas a un lugar Eliges un lugar bonito Un lugar que te guste Te pones a construir Una casa Porque tienes que construirte un refugio Para protegerte de los enemigos Y un lugar de almacenaje Para ir recogiendo otros recursos Que te sirven Para seguir creando cosas mejores Y... Y es eso Es quedarte en un lugar Para sobrevivir En Nomanesky Era al revés Era... ¿Viste? Por ahí de planeta a planeta Que es lo que... Lo que siempre me... Me ha gustado a mí Por cierto Voy a decir No sé si lo habré repetido muchas veces Pero en Nomanesky Cuando yo me enteré la primera vez Hace por lo menos Tres años O cosas así Sabía de que no tenía online Que lo dijeron No, este juego no va a tener online Y dije yo Coño Digo mejor Digo mejor para mí Porque yo soy un... Soy un malo en el PvP Me meto en Elite Daggero Y me crujen Hasta... Hasta las naves Los NPC Como te descuide Y te crujen Pues digo Coño Un Nomanesky Un juego de exploración espacial De planeta en planeta Y iba solo Y digo Este juego es perfecto para mí No hay nadie que me moleste Así que yo por entonces ya Sabía que no tenía online Así que Bueno Había mucha polémica alrededor de eso Y no quiero Decir más nada Porque no hay nada que decir Simplemente era eso Y yo ya sabía que no había online Y no sé Que más contaron O que era eso Tenía ganas de jugar a Minecraft Ver que hay de nuevo En Nomanesky Y echándole un ojo Y a ver si Que se puede construir Ah si es verdad Subnautica Subnautica es otro juego Que lo compré hace tiempo Pero jugué solo Muy poco Simplemente porque Creo que mi ordenador Como no está todavía Como es una early access Todavía no ha salido Supongo que tendrá que Pulir muchas cosas El creador tendrá que pulir Muchas cosas de El creador O son más de uno Ah no me acuerdo Tiene que pulir muchas cosas De rendimiento Porque es que no es normal Que me pegue Esos tirones Que me daban a veces Bueno Era peor no manezca Y de salida Pero bueno No nos vamos a engañar Y eso Había jugado solo un poco Que creo que Me construí la base Y No sé si llegué a construir Un reactor O la máquina De De componente Aunque Es mejor usar La de arriba Que está yendo Y viniendo Y dando vueltas Y creo que era eso Si me acuerdo De algo más Pues lo veréis Yendo Salir en el canal Iréis viendo Que más juegos Voy subiendo Porque Principalmente Son esos Los que más Se me apetecen Ahora mismo Ah cierto Es verdad World of Warcraft Que Mi canal Lo que tiene Es mucho World of Warcraft Que ya se me había olvidado Seguiré subiendo eso De cualquier cosa Que vea Interesante Y Quiero subir una serie Desde el principio Como hice con el Elfo mago Pero esta vez va a ser Con el no muerto Nunca he jugado Con otra raza Y estaba yo Esto de que no tienes ordenador Allá Estaba con mi novia En Cádiz Y esto de que no tienes ordenador Para jugar Pues ¿Sabes? Te hace pensar Te hace usar la mente Y digo ¿Por qué no creo Otra serie igual Y juego con Personajes que no He jugado nunca? Yo Podría ser interesante Pues Primero lo haré Con Con la horda Y Y Estoy pensando en hacerlo También con la alianza Saber También cosas De De lo que hago Y coño Si me gusta World of Warcraft Por el lore Porque no conocés El lore De Ambos bandos Y de todos los personajes Por eso Como nunca había jugado Con otra raza Pues pasarme A A jugar los inicios Son los inicios Para no extenderme mucho La parte del Fue La parte ¿Cómo se llama? De que El Tal Nunca me acuerdo Como se pronuncia Que el Zana O Quel Talas Quel Talas Creo que se pronuncia Quel Talas Y era esa parte Que es Serra Que siempre me ha parecido Muy curioso Que nunca cambia Sin embargo La zona de los muertos Ha cambiado un montón El paseo Aquí Donde está El sepulcro Y todo eso Esa línea recta Hacia el sur Del mapa Ha cambiado un montón Sin embargo Esa zona no Además no puedes salir Ni entrar A esa zona volando Está como En un En un Eso aparte Y Creo que ya estoy Desvariando Estoy contando Tantas cosas Quiero Dejar la información Bien cerradita Que no se me olvide nada Que estoy desvariando Bueno pues Esos son Los juegos Para no repetirme Esos son los juegos Y esas son Mis ideas Que quiero hacer En el canal Así que Nada más por mi parte Y Ale Adiós Quedáis Bien cerradito Bien cerradito Bien cerradito